Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Este es el canal OZ Producciones Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Willy Salcedo. En un diálogo que tuvimos hace nueve años en la ciudad de Bogotá Y hemos querido compartir con ustedes esta entrevista donde Willy Salcedo nos cuenta pormenores de la creación de su agrupación Willy Salcedo es hijo del maestro Pedro Salcedo, que fuera un músico muy importante en Colombia Y quisiera parte de esa canción tan importante a nivel mundial como se llama La Pollera Colorá Willy Salcedo estuvo también con grandes éxitos sobre los 70s y 80s Perteneció a la Onda 3, que era la orquesta de base del programa El Show de Jimmy Que se transmitía a mediados de los años 80s en Colombia Y que también hiciera parte de la Colombia All Star, agrupación que se creó por un lapso de muy pocas horas Y que los éxitos que grabaron en vivo todavía siguen sonando por doquier Bienvenidos a la entrevista con el maestro Willy Salcedo No olvides suscribirse Bueno, para mí es un placer estar aquí porque yo hago parte de esa época Ya que he sido baterista de todos los grandes cantantes de los 60, 70 y 80 Por este programa tan maravilloso que se ha fajado Gracias maestro, cuéntenos un poco de su vida musical Cómo nace usted como persona que se involucra ya con la música definitivamente hace ya más de 30, 35 años 47 años ¿Cómo le parece? Hace 47 años, bueno yo me inicié tocando Caja Vallenata En esa época un hermano, Luis Salcedo Teníamos un grupo vallenato Tuvimos la oportunidad de hacer bailar en esa ocasión a una gran cantante Lola Flores Imagínese, yo tenía 8 años, era el rey de la caja así en Bogotá Hace muchísimo tiempo ¿Recuerda cuál fue la primera canción de su inspiración? El son de ahora El son de ahora Grabado en 1974 ¿Con qué voz la grabaron? Mauricio Daltaire Bueno, te cuento una anécdota de ese sencillo No lo he podido encontrar La última vez que encontré este sencillo me costó 35 mil pesos mexicanos Y llegué a Bogotá Salí de un programa de radio Lo dejé en mi carro Y te cuento que se me volvió un sombrero Y no lo he vuelto a encontrar Y la verdad para mí ha sido una pérdida dolorosa No haber tenido este tema en este momento Para que la gente se hubiera dado cuenta del sonido tan maravilloso De esa época grabado en dos canales Esperemos que pronto lo vuelva a encontrar Así sea en YouTube Porque ahí se consigue todo, ¿no? Bueno, sí, ya tú sabes que en YouTube La gente puede encontrar mi música Puede encontrar grandes cosas de Willy Salcedo Y bueno, yo creo que es divertido De verdad jugar ahora con el internet Qué bien ¿En qué orquestas estuvo en aquel entonces, cuando en sus inicios? Bueno, yo he estado con orquestas como La Onda 3 Con Alfredito Linares He tocado con Alfredo La Fe He tocado con Edi Martínez En alguna ocasión Toqué con Fruco también Nos hemos encontrado Con mi orquesta y alternado Con grandes orquestas como Pérez Prado En México alterné con Edi Santiago Con orquestas como La Grande de Madrid Bueno, así han sido muchas orquestas Y muchos músicos que han pasado también Por mi orquesta Grandes músicos Maestro, ¿orquesta en la cual haya permanecido por más tiempo? 14 años con La Onda 3 12 años con Alfredito Linares Y bueno, yo creo que con mi orquesta Que después de 25 años, Otto, te cuento Volví a reencontrarme Con Willy Salcedo Nuevamente evolucionando Y revolucionando un poco Y haciendo un recorderiz De aquella época Que yo soné Y quiero volver nuevamente a sonar Qué bien Usted estuvo en los comienzos entonces de La Onda 3 Usted hizo parte de la organización pionera Claro Los primeros Cuando esto se inició En un grill famoso que se llamó El Grill Miramar ¿En dónde quedaba? En la 24 con décima Entre novena y décima Y a la vueltica quedaba La Casa del Gordo Como que muy famoso ese sector ahí Claro, porque Y además porque Todos los extranjeros llegaban precisamente a ese punto Lo que pasa es que Ese grill Era muy famoso, muy reconocido Porque como en la revisión quedaba A cuadra y media arriba En San Diego Todos los actores O sea, toda la gente O Pacheco O Otto Grafenstein Que yo recuerde Ellos no salían del grill Miramar Los recuerdos de usted Con esos músicos colombianos Para aquel entonces Ya para los setentas ¿Quiénes nacían? Y usted veía la prosperidad en ellos Bueno Había muchos artistas Yo acompañé Para esa época Vino Ray Barreto Toqué con Una orquesta Que alternamos con él Las congas Que yo tengo En este momento Son de Ray Barreto Para esa época También toqué En el Hotel Tequenama Acompañando A Leo Marini Y a Sheila Escobedo Una Chinaín Son muchos artistas Experiencias con el maestro Nelson Pinedo Bueno Nelson Pinedo Fue traído Por un chino Donde yo tenía mi orquesta En la 90 Con 15 Entonces me dijeron No Que hay que acompañar Un cantante De la Sonora Matancera Digo ¿Quién es Nelson Pinedo? Ese man viene de Venezuela Digo Bueno No Pero es Barranquillero Digo Listo Meto mano Entonces bueno Se nos dio Acompañando A Nelson Pinedo Para esa época Después entré Al Grill Candilejas Donde Toqué con la orquesta De Ramón Ropaín Imagínese Alternando Con la famosa orquesta Aragón de Cuba Acompañamos ahí A Celia Cruz Me acuerdo tanto Que era la segunda Primera o segunda vez Que venía a Colombia Y grandes artistas Como Vicentico Valdés Y bueno Ya tú sabes La cantidad de artistas Que acompañamos Para esa época Por ejemplo A Luisito Rey El papá de Luis Miguel ¿Cómo le parece? Bueno tenía un éxito Y que frente a una copa De vino No sé qué Un éxito por ahí Es Willy Salcedo Con nosotros En el canal OZ Producciones En un diálogo Que subimos Hace cerca de 10 años Y está con nosotros Contándonos por menores De su actividad musical Como compositor Arreglista Director de orquesta Regresaremos Para una segunda Y última parte Gracias por estar Con nosotros Gracias por estar con nosotros